Ahora nos subamos al sur, residentes en el municipio de Cabral, en la provincia de Barahora, denunciaron que una cementera constituye un peligro medioambiental para la laguna Cabral, considerada una reserva natural de esas horas. Que les hacen vida en el lugar, aseguran que todo el sedimento que arroja la empresa llega a las aguas provocando daños. Le hace daño a toda el área de la laguna, porque le afecta la flora, la fauna, le mata la cenea, lo mangle, pero de inmediatamente. Hay que tratar de hablar con esa gente, si no esto se va a terminar. Vale la pena conservar esa naturaleza, para que también nuestros hijos tengan acceso a eso. Y creo que es una fortuna, un tesoro que tiene aquí la comunidad de Cabral, que se podría explotar más en términos de ecoturismo. Exhortaron al Ministerio de Medio Ambiente a tomar las medidas de lugar para que la laguna no pierda su atractivo.